El actor y luchador Latin Lover le sale una hija, y ella quiere conocerlo. La joven asegura que su mamá era de Khan cuando conoció a Latin Lover, y sostuvieron un romance. En distintos portales de noticias se informa que Latin Lover supuestamente es padre de una joven que nunca reconoció y ahora lo quiere conocer. El nombre de la joven es Frida, y tiene 20 años de edad. En el año 2005 surgió un rumor que afirmaba que Latin Lover había tenido una hija fuera del matrimonio, y aunque él lo ha rechazado, recientemente la revista Televisión Notas entrevistó a Frida. ¿Quién asegura ser hija del ex luchador? Sí, él es mi papá. Mi mamá jamás trató de esconderlo o negarlo. Siempre supe que ese señor que salía en televisión era mi padre, dijo la joven. Frida que lo único que pretende es conocer en persona al hombre que le dio la vida. No voy a reclamarle nada, ni busco dinero, solo quiero conocer el hombre que me dio la vida. También aseguró que no le guarda ningún rencor por no querer reconocerla, pues su madre siempre le inculcó buenos valores. Hasta esta hora, Latin Lover no se ha pronunciado al respecto, y la joven insiste en querer conocer a su padre, por lo que ha acudido a algunos medios para que la puedan ayudar con esta tarea. En esta nota. En esta nota.